En el marco de su competencia para apoyo a contingencias, la Secretaría de Política Social entregó 500 paquetes con artículos de aseo personal a niños del albergue La Gran Familia. Tenemos que hacer las cosas de una manera muy ordenada para también no trasgredir esta situación que es tan vulnerable como es la atención a tantos niños y tantos adultos que se encuentran en este albergue. En entrevista, Rodrigo Maldonado informó que el Gobierno de la República ha enviado apoyo a estos niños a través de la dependencia que él representa. No se les ha dejado de alimentar a todas las personas que están ahí. Nos hicieron el llamado para que pudiésemos ver la posibilidad de generar una atención en el ramo que nosotros tenemos competencia, que es la atención a contingencias. Toallas, papel higiénico, jabones, cepillos y pasta de dientes, así como toallas sanitarias, son parte de lo que se ha entregado a estas personas rescatadas en el operativo realizado por la SEIDO en el albergue La Gran Familia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.